Volando Los extraños siempre van, de la mano al caminar Juntos siempre para luchar, con pelo largo y su mirar En el horizonte siempre están, con alegría Viva, viva Estás volando, volando, volando Los extraños siempre van, de la mano al caminar Juntos siempre para luchar, con pelo largo y su mirar En el horizonte siempre están, con alegría Allá va Que va, que va Que va, que va Que va, que va Que va, que va